El tiempo no borra el odio Mariano era un hombre serio, davino condescendiente Jesús hombre de a caballo con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los Pérez de Nochistlán y los Orozcos del Cerro Emilio y su caballada arreaban ganado ajeno Dejaban las polvaderas muy cerquitas del infierno Guachinchilá y Nochistlán, Cañadas y Cerro Prieto Dos veces fueron testigos de las carreras del cerro Un jueves veinte de abril, por desgracia el mismo día Por las rencillas amargas se acabaron dos familias Adiós Isidro y Mariano, Jesús y Gabino Pérez Por las malditas carreras solo quedan las mujeres Vuela, vuela, palomita, ve a cumplir con tus deberes Aquí termina el corrido de los hijos de los tres ¡Gracias! ¡Gracias!